Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar Sentir, confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme el amor Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor Y en cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente Sola y diferente Amar es ir contigo hasta morir Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin decirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar No sé si no habría oscuridad No sé si no habría oscuridad